Soy mamá de Marlon Antonio Castellón Uvilla, secuestrado el 25 de agosto del 2018. Él solo lo implemente por haber participado a la par de su papá en unas marchas y en una huelga de taxis. Le echaron a los paramilitares que les robaran sus celulares, sus zapatos a mi hijo. Y después de golpeado no me lo querían sacar a médico para que me lo prestaran ahí con ellos, después de custodia, pero unían así. Luego me lo acusaron de robo agravado. El acusador, yo lo busqué como madre, yo luché por dar con él, yo di con él. El hombre me dijo que él, la denuncia que había puesto no era la que la policía estaba diciendo. ¿Me entiendes? Él es impedido de una pierna con todos sus pies, que él tuvo un accidente hace dos años en moto. Y al año unos ladrones le quisieron robar y le perforaron su vaso. Él no tiene vaso. Él es maltratado con palabras verbales, vulgares. Le dicen que se van a engusanar, que lo van a quitar del lugar, que lo van a pasar de hoy o vayan a comérselo gusano. Y mi hijo está, yo estoy preocupada porque él agarraba arterias cada momento, está con diarrea de sangre, con vómito, está delgado. Y yo ya no sé qué hacer, estamos al borde porque el preso, yo sin trabajo. Y aquí el otro chaval seguido, yo no sé, a mí me persiguen. Entonces yo estoy bien preocupada. Mi hijo era un muchacho bien espléndido, trabajador. Trabajamos en una moto vendiendo condimentos, regando condimentos por todas las ventas. Ese es el trabajo de él. Él tiene una niña que hasta la niña la sacaron del colegio porque ya no pudimos seguirle pagando el colegio. Y no lo podemos poner en un público porque estamos tildeados, estamos tildeados. Entonces mi hijo se dedicaba a esto, como que fue para el 10 de septiembre. Sí. ¿En este año? Sí. ¿Ahora se esperarían cinco años para...? Cinco años y medio para poderlo ver libre nuevamente. O sea que él está muy preocupado. Él no quiso aceptar cuando le propusieron que se declarara culpable. Él dijo que él no podía porque él no había hecho nada, no se podía declarar culpable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!